Humano compatriota, una muy buena noticia de México, una noticia diplomática, pero es una noticia buena a medias, así como cuando la chica acepta tener coito contigo, pero después la chica te dice que tiene un hijito, que es madre soltera, y dices maldita sea, no quiero salir con una chica para que su morro me diga, tú no eres mi papá cuyello, cómprame un huevito chopesa, tú no eres mi papá cuyello, compatriotas, ha pasado, ha pasado, es buena noticia a medias, el gobierno de López Obrador, de manera diplomática, junto con el gobierno de Chile, del pendejo de Boris, el hijo del presidente de Boris, ¿cómo se apellida el pendejo? El presidente de Chile veía Dragon Ball al mismo tiempo que yo, compatriotas, es un pendejo, el asunto, compas, es que unieron fuerzas México y Chile, es una táctica política, compas, diplomática, el asunto es que ya están, pues, pidiendo que se investigue los asesinatos, las injusticias que pasa en Palestina, compatriotas, ustedes saben que los israelíes sionistas están asesinando inocentes, niños, mujeres, compas, están bombardeando hospitales, y el pinche mundo no hace nada, hijo de la chingada, es como si el pinche mundo estuviera ciego, parece novela de José Saramago, Ah, mira, un chiste intelectual, casi no saco chistes intelectuales, compatriotas, ese es el asunto, compatriotas, te voy a hablar de esto, como justamente hoy en la mañanera, espérense, me llegó un mensaje, ah, no, no es nada, hoy en la mañanera, compatriotas, un periodista le dijo, AMBLO, ayer el gobierno sacó un comunicado diciendo de que va a unir fuerzas con Chile, para, pues, pedir que se investigue las injusticias, el genocidio en Palestina, y el presidente respondió, pero como te dije al principio de este video, es una buena noticia a medias, como cuando sales con una chica que te oculta que tiene un hijito, eso no se hace, mujeres, chingado, y luego, en Facebook, en internet, están, están saliendo, este, pues, pues, lo que hacen estas mujeres, así de que el vato está contento, le cuenta a sus amigos, fíjate que estoy saliendo con esta chava, me gusta mucho, y el sexo es increíble, pero pues resultó que tiene un hijito, me lo había ocultado, y fíjate que hace rato me llamó por teléfono, y dijo que le hacen falta dos mil pesos, para salir la semana, que porque, no, no, no hagan eso, mujeres, es pa, ahí les va este consejo, si tú eres madre soltera, ahí te va este consejo, no le hables de dinero, al vato que te estás dando, porque lo vas a espantar, el vato va a entender de que ya te di las nalgas, ahora mantén a mi hijo, no hagan eso, mujeres, chingado, eh, compatriotas, te voy a hablar de este tema, maldita sea, ve dejando tu like, ayer subí tres pinches videos, el maca quiere comerse un filetito miñón, este, así que, checa los videos que subí ayer, todos muy buenos, uno hasta está erótico, cabrón, un cabrón con inteligencia artificial, en cuero a Mariana Rodríguez, está salvaje, compas, y muy sexy, checa los videos de ayer, y te pido que dejes tu like en este video, comenta, y cheques que estés suscrito, ya llegamos a los 497 mil suscriptores, a ver cuánto me toma llegar a los 498 mil, y así poco a poquito, hijo de la chingada, compatriotas, te recuerdo, que el 40% de personas que van a mirar este video, no están suscritas, no sé qué chingados se piensan, compatriotas, la jornada dice, en el conflicto en la franja de Gaza, no se trata de condenar a nadie, sino de frenar esa guerra inhumana, afirmó el presidente López Obrador, te voy a poner lo que respondió el presidente de la mañanera, básicamente el presidente sí está denunciando la guerra, pero dice que no toma parte, creo que es una responsabilidad humana tomar parte del lado de Palestina, no de Hamas, porque recordemos que Hamas es un grupo extremista, que las malas lenguas dicen que los mismos israelíes manejan, por eso los de Hamas hacen estas cosas, para que los de Israel tengan excusa de atacar, o sea, debemos estar con el pueblo de Palestina, no con Hamas, es un grupo extremista que dicen, maneja justamente los sionistas, así que compatriotas, no me gustó que Cottonhead se viera tan neutral, pero, pero, y es algo bueno, y es algo bueno que se denuncie, que se investigue, estas muertes de inocentes, porque están muriendo niños, están muriendo mujeres, compatriotas, bombardeando hospitales, maldita sea, compatriotas, esta es la pregunta que le hizo el periodista a Cottonhead en la mañanera, y esta es la respuesta de López Obrador, de hecho, compas, la cuenta de Twitter de Relaciones Exteriores de México, miren, Secretaría de Relaciones Exteriores de México, este, puso esto, chequen, el día de hoy, México y Chile, como te dije, es una técnica diplomática, ir en grupitos, este, el día de hoy, México y Chile, remitieron al fiscal de la Corte Penal Internacional la situación del Estado de Palestina, a fin de que investigue la probable comisión de crímenes de su competencia, la probable comisión, no me, está bueno que México ya lo denuncie, pero cuál probable comisión, ya está completamente comprobado de que están matando niños y mujeres inocentes, que no tienen nada que ver con jamás, compa, maldita sea, la acción de México y Chile obedece a la creciente preocupación por la última escala de violencia, en particular en contra de objetivos civiles, y la presunta comisión continua de crímenes bajo la jurisdicción de la Corte, específicamente a partir del ataque del 7 de octubre del 23, llevado a cabo por militares de jamás y las hostilidades posteriores en Gaza. Medio tibios, medio tibios, recordemos que muchas personas de izquierda le estábamos reclamando a López Obrador, yo tengo esta telita palestina desde hace varios videos apoyando al pueblo palestino, compadre, es porque lo están aniquilando y nadie hace nada, me llenó la alegría ver esto de que México ya se está pronunciando, pero son muy tibios, compa, son muy tibios, a nadie les gustan los pechos fríos, si van a abrir el hocico que lo hagan bien, y los sionistas de Israel, el pinche primer ministro Netanyahu, está aniquilando a los palestinos inocentes, maldita sea, no cabe duda, compas, de que güey, qué les pasa a estos israelíes que se quieren vengar de lo que les hicieron, o qué chingados, no son maneras, no son maneras, maldita sea, compatriotas, eso es lo que dijo Cottonhead, escucha. Sí, nosotros lo que queremos es la paz, vamos a echar por la paz, no tomamos partido por ninguna de las partes, aunque suene redundante, ni por Israel, ni por los palestinos, este grupo jamás, no, no tenemos nosotros, lo que no queremos es que inocentes pierdan la vida. O sea, sí, pero no. O sea, el presidente se está contradiciendo, dice de que no tomamos partido, pero estamos en contra de que inocentes pierdan la vida. Entonces, si estás tomando partido, porque los inocentes que están perdiendo la vida son los civiles palestinos, te repito, mujeres y niños. Los medios de comunicación, ustedes saben que los dueños de comunicación, pues son puro gringo y puro judío. Por eso, en los medios de comunicación no pasan las imágenes de los hospitales bombardeados, de los niños con el cráneo aplastado, las mujeres destrozadas. Esas imágenes no las pasan. Yo en mi Twitter sigo cuentas que te ponen lo que está pasando en verdad en la Franja de Gaza y es una asquerosidad, es un genocidio. Están cayendo bombas en las cabezas de civiles, compa. Niños, mujeres, hospitales llenos de gente herida, niños, mujeres y bombardean el hospital, cabrón. Hay como, ¿sabe cuánto número de médicos sin fronteras? Asesinados. Pero como son gobiernos que les importa un carajo que nada más los intereses israelíes y de los gringos y nadie dice nada, compatriotas. Es bueno que el gobierno de México ya se esté pronunciando, pero ambos se están mostrando muy tibio. ¿Qué le debemos dinero a los pinches israelíes? ¿Qué chingados? ¿Qué hambre tienen miedo de que nos avienten una atómica? Porque Israel tiene bombas atómicas. ¿Por qué México le tiene miedo a Israel? No les debemos nada. Como si el pueblo, como si el poquito pueblo israelí que en México se fueran a enojar. Que se enojen, compa. Su gobierno es genocida. Maldita sea. Sigamos escuchando. Deja tu like. No queremos eso. No queremos la irracionalidad de la guerra. Y la política se inventó para evitar la guerra. entre otras cosas. Entonces, todo lo que podamos hacer para ayudar al diálogo, a la paz, en este lamentable enfrentamiento, o como se le llame, pero lo que está en el fondo, lo que debe de preocuparnos a todos, es que se están perdiendo vidas. y no podemos ser insensibles. Ya son más de 20 mil muertos. Hay que buscar la paz. No se trata de condenar a nadie, sino buscar cómo parar esa guerra inhumana, cruel. Eso es lo que México plantea. Porque se puede y ojalá y Naciones Unidas actúe. Esos pinches gatos entregan algas del imperio, las Naciones Unidas, la ONU, pinches organismos, mierda, asesinos, organismos, maldita sea. Sigamos viendo, deja tu like, llamen cabroné. y para eso está el Consejo de Seguridad de la ONU, que debe reunirse con un solo propósito, un tema en la agenda, aprobaron un cese cese al fuego, cese al fuego. Aún cuando se trate de una tregua, pero que se declare un cese al fuego por un tiempo. En tanto actúa la diplomacia que se le abra espacio a los diplomáticos y que participen todos los que pueden ayudar. AMLO está pecando de ingenuo. La ONU nunca ha hecho nada en contra de Estados Unidos o de Israel, porque Estados Unidos e Israel son dueños de la ONU, es su pinche perrita de organismo, no se puede hacer nada compatriotas, un ejemplo, el pinche embargo a Cuba, todos los años en la ONU se vota para que quiten los embargos a Cuba y los únicos que votan en contra, no, que los embargos sigan, Estados Unidos, Israel y otros dos países pendejos, pero los demás doscientos países votan que sí se quite, pero no pasa, porque Estados Unidos e Israel no quieren, es una pendejada lo que pasa en la ONU compas y el presidente, ay sí la diplomacia, nunca ha servido la pinche diplomacia, la diplomacia internacional nada más sirve para que los cabrones vayan a otros países a fornicar las prostitutas elite de estos países, es puro pinche gato que no hace su pinche trabajo, maldita sea, me pregunto que hubiera hecho Marcelo Ebrard de canciller, recordemos que Marcelo Ebrard fue canciller, estoy seguro que Marcelo Ebrard nada más para que le pusieran reflectores, nada más para que su nombre apareciera en las notas, hubiera hecho algo, hubiera pues este, culpado ya a Israel por estos crímenes de guerra que comete el primer ministro pinche Netanyahu Hitler, compatriota sigamos viendo deja tu like palestina, palestina, sigamos viendo para conseguir la paz hay muchos dirigentes mundiales con la autoridad moral verdadero humanista gente justa verdaderos jueces como el Papa Francisco y otros pero lo primero es que el Consejo de Seguridad de la ONU detenga la guerra declaré a buen santo le reza López Obrador la ONU esos cabrones tan ciegos sordos y mudos como la caricatura de los changuitos sigamos viendo el cese a las hostilidades el cese a los bombardeos el cese al fuego esa es mi postura y que se pongan los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU sobre todo los que tienen derecho a Beto los cinco que se pongan a la altura de las circunstancias y que demuestren que por encima de todo esté el respeto a los derechos humanos que demuestren con hechos ya basta de discursos de palabras de demagogia esa es nuestra postura no he leído el comunicado de comunicación digo de la Secretaría de Relaciones pero le tengo mucha confianza a los diplomáticos mexicanos mucha 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 confianza a los diplomáticos mexicanos y desde luego a la Secretaria a Dicea a Barça no sé si va en este sentido que acabo de exponer ¿cuál es el sentido de que la Corte Federal de la Haya dice ah sí 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 pero eso tarda mucho no 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 está bien sí pero mi propuesta es ya es que es parte de lo mismo pero lo primero es cese el fuego y un tiempo para que los diplomáticos hagan su trabajo de reconciliación un diálogo y buscando acuerdos bueno ahora sí ¿no? así acabo la mañanera compatriotas ustedes ¿qué opinan? está bien que el México este si si México muestra esta postura ¿por qué no la puso hace varios meses? ¿por qué hasta ahorita y de manera tan tibia como te digo ¿por qué le tienen miedo a los israelíes? que tienen bombas atómicas implantadas en México que los del Mossad viven en palacio ¿por qué México le tiene miedo a estos infelices compatriotas? lo que está pasando es eso el gobierno israelí de Netanyahu está aniquilando aplicando pues cosas terribles usando hasta armamento ilegal hay algo que se llama bombas de racimo que básicamente es para que la gente se vaya de ahí ¿por qué? porque quieren el territorio Palestina estaba grandote hace 50 años si te fijas ahorita ya son nada más puntitos pobres palestinos y luego no dejan pasar alimentos es el plan de Israel quitar a todo el pueblo y apoderarse del territorio ¿por qué? por sus huevos por sus huevos y el mundo no hace absolutamente nada chingada madre compatriotas así el asunto tú qué demonios opinas a mí me encabrona la tibieza del gobierno de México una tibieza tardía compatriota chingado así está el asunto compatriotas tú qué demonios opinas como te digo los medios de comunicación masivos no reportan lo que está pasando pero yo sigo redes sociales cuentas de noticias de aquellos países y es una asquerosidad lo que está pasando y los medios no lo reportan ¿por qué? porque los medios son de Estados Unidos son de los judíos compa por eso si en la tele pasan las imágenes de todos los niños con el cráneo aplastado todos llenos de polvo entre las ruinas entre ladrillos hubiera más ruido internacional y aún así compas en varios países hay marchas a favor de Palestina pero compas cuando las putas marchas han servido de algo los que mandan básicamente siguen mandando y hacen lo que quieren por eso los medios de comunicación del occidente satanizan a Rusia porque Rusia les pone el pecho este ya vieron este pinche fraude de la guerra con Ucrania Estados Unidos ya se cansó de apoyar a Ucrania ya sabe cuántos pinches ucranianos murieron este y los rusos así como de que a ver qué más tienes Estados Unidos qué más tienes qué más tienes ya acabamos con los ucranianos qué más tienes obviamente Rusia se da a respetar y aquí en el occidente satanizan a Rusia ¿por qué? porque Rusia no se deja estos mierda compatriotas así el asunto chingado tú qué demonios opinas yo te pido te ruego que compartas este video que dejes tu like maldita sea antes de irnos ¿qué dice la república hiriente, furiosa y bien enferma de Twitter? este es trending topic leal y real no sé qué mamá es eso equipo son trending topics como de marcas con Claudia ganamos monumento a la revolución ayer hice video sobre eso el evento de Claudia monumento a la revolución chécalo recuerda dejar tu like no estoy aquí ya gratis aún es trending topic Marcelo porque ayer hubo unidad hasta Marcelo ahí estaba con Claudia en el monumento a la revolución dicen que ya llegó un acuerdo que ya negoció algo ¿qué pueden negociar Marcelo? una senaduría la presidencia del senado ¿quién sabe qué habrá negociado el méndigo Marcelo Ebrard? es trending topic el adió ¿quién chingados es el adió? no sé qué verga es eso compatriotas es trending topic Edgar Allan Poe este escritor abuelito de los emo es trending topic aún el pendejo de Loret de Mola no pegó la fake news de Loret de Mola nadie lo peló compas ya se deshizo ya se olvidó Loret de Mola ya perdió todo su pinche poder de fake news es trending topic este mi ley porque el pendejo presidente de Argentina dio un este en Davos un discurso bien pendejo hagan de cuenta como si Xochitl Galvez hubiera dado un discurso besándole las patas al capitalismo tirándole al feminismo eso hizo el presidente de Argentina en Davos y dices güey güey los que manejan el mundo güey se están notando que se están cagando en el mundo malditas poniendo estos pinches títeres como el pelos de panocha de mil maldita sea compatriotas así el asunto este esperemos México se ponga una pinche postura más dura con Israel porque lo que están haciendo es asqueroso compatriotas comparte este video deja tu like ayer subí tres pinches videazos chécalos largos como así te gustan suscríbete a este canal para llegar más rápido a los 948 mil suscriptores recomiéndame haz campaña ahora sí perre siempre a la izquierda con el pueblo no seas pinche traidor de derecha no seas infeliz sea inteligente ahora sí perre recuerda suscribirte a México inexplicable estamos en facebook twitter y tiktok hasta el presidente está en tiktok ya abur y y Gracias por ver el video.